quiero hacerte este vídeo muy rapidito para que tú puedas ver si tu cartera de metamask está ya dentro del grupo del snapshot que se hizo hace un momento que nos contaban acá en el twitter de ice cream swap nos dicen que el snapshot ha sido completado nos dan aquí una dirección yo ya me descargue esta dirección y lo puse en una tabla de excel todas las direcciones tú simplemente vas a darle clic en el enlace para que te descargues la tabla y aquí están todas las direcciones con la cantidad de ice cream de cada una de ellas tú simplemente vas a copiar y pegar en esta parte tu dirección de metamask y aquí te va a mostrar la fila donde coincide con tu dirección yo estoy en la fila mil 763 entonces si yo busco la fila mil 763 aquí precisamente está mi dirección y mi cantidad de ice cream que yo tuve antes del hackeo a la plataforma en teoría esto sería lo que me van a devolver en ice cream recover tal como te lo conté en este último vídeo donde dice perdimos todo te contaba todo lo del hackeo a ice cream swap espero que te guste esta información si te aportó en algo regálame un like suscríbete al canal cuéntame en los comentarios si tú también vas a poder recuperar el valor de tus gracias y nos vemos en el próximo vídeo